hola amigos bienvenidos a ortodoncia digital como siempre en cada vídeo les habla álvaro y en este vídeo vamos a hablar sobre un interrogante que es bastante común cuando la gente se va a colocar los brackets o se va a hacer un tratamiento de ortodoncia y la pregunta es de qué depende el valor del tratamiento de ortodoncia bueno vamos a empezar hablando de que depende de cuatro factores que son principales que te estoy enumerando aquí en la pantalla el primero depende del caso de tu caso o de tu problema con tu dentadura si tu caso es fácil que es lo que llamamos un caso leve fácil de solucionar porque un caso leve o fácil se cobra a precio estándar oa precio entre comillas por lo más económico que se podría si el caso es moderado o sea es más o menos difícil o si es caso de complejidad severa o sea que es muy difícil por lo general ese tipo de casos que son bastante difíciles son los que más caros se cobran porque el ortodoncista va a utilizar toda su pericia toda su inteligencia y la experiencia y el conocimiento que tiene para poder resolver el que tu problema de ortodoncia entonces empecé en empecemos por eso lo que es la parte de la complejidad de tu caso de tu problema sea fácil moderado muy difícil vale otro el segundo ítem porque son cuatro que depende mucho para que puedan cobrarte tu tratamiento de ortodoncia es según la aparatología que tú vayas a utilizar por ejemplo los casos o los diagnósticos son una vez que son concluidos o se sabe la causa de tu problema lo primero que después el ortodoncista te va a preguntar las opciones de tratamiento que tú tienes no con qué aparatología quieres entonces no es lo mismo colocarte los aparatos de ortodoncia que son los brackets estándar a los brackets o la ortodoncia que es sin brackets que la llamada ortodoncia invisible invisible que es más costosa la tercera causa o la cosa perdón la tercera el tercer factor que hace que tu tratamiento suba o baje de precio aunque no lo creas es la certificación del ortodoncista no es lo mismo nunca te va a cobrar nunca te va a cobrar el mismo precio un odontólogo que estudia cinco años y que estudia después tres años la especialización de ortodoncia porque ese es un ortodoncista certificado y él va a cobrar un poco más porque es un especialista y él va a cobrar lo que tiene que cobrar lo que él cree para poder hacerte el tratamiento de ortodoncia porque existe una gran probabilidad que te quede bien hecho hay odontólogos que no son certificados como ortodoncistas o sea que no estudiaron un poco grado ahora vamos a ver en el vídeo como yo te explico para que sepas cuando o cuando no es certificado y el cuarto factor es la ubicación del consultorio después te diré por qué así que bueno amigos empecemos con el primer factor de que depende el precio de tu tratamiento si es leve moderado o severo como ya les comenté entonces por ejemplo este caso que ustedes ven acá es un caso de apiñamiento leve se llama o un apiñamiento dentario o apiñamiento alveolodentario o una discrepancia alveolodentaria negativa leve como ustedes podrán darse cuenta el apiñamiento la forma como están encaramados los dientes no es muy difícil de arreglar tampoco se ve como muy amontonados ese es un caso sencillo si tú tienes ese caso más o menos es posible que te cobren un precio que llaman precio estándar es un caso que no es tan difícil y que el ortodoncista puede resolverlo de manera fácil no tiene que utilizar mucho conocimiento o pensar mucho para ver cómo va a ser el tratamiento porque es fácil de resolver pero por ejemplo este caso que tú ves acá es un caso con los caninos los dientes caninos arriba eso que es un caso un poco más difícil más complejo de mediana complejidad y por lo general ese caso seguro va a necesitar exodoncias de premolares superiores o sea extracciones de los dientes primeros premolares superiores para proveer espacio para que estos caninos o los dientes colmillos puedan descender así que este caso de pronto el ortodoncito te va a cobrar un poquito más porque hay que hacer exodoncias o sea extracciones y va a tener que procurar bien la ubicación de los brackets y el manejo de algo que se llama el manejo del anclaje para que la mordida no se te desordene mucho cuando los caninos o sea cuando los dientes caninos empiecen a bajar ese es un caso de mediana complejidad y está un caso de alta complejidad por ejemplo este es un paciente que tiene una mordida abierta anterior y empieza desde los sectores laterales es bastante complejo la verdad es que si tiene malos hábitos también o sea tiene interposición lingual seguro el paciente tiene un problema de seseo al hablar o hablar con la lengua hacia adelante y también tiene un problema de micro doncia en este diente el incisivo lateral superior izquierdo entonces ese caso llevarlo hasta este a esta resolución de éxito no es tan fácil ese es un caso de alta complejidad ya un poquito más difícil todavía manejarlo entonces si tu caso es como este seguro el ortodoncista te va a cobrar un poquito más de dinero así que empieza por eso para que sepas más o menos cuánto puede costar el precio de tus brackets o de tu tratamiento si tu caso es difícil o es moderado o es bastante difícil o sea así perdón si es leve moderado muy difícil está así que bueno amigos espero que les haya gustado el vídeo ya van casi como 6 minutos 7 minutos entonces no lo voy a hacer muy largo esperen el otro vídeo donde hubo los otros vídeos donde voy a hablar de las otras características así que bueno espero que se suscriban al canal que le den like al vídeo que lo comenten un abrazo chao y